Las imágenes que vuelven a conmover a los Estados Unidos, esta serie de explosiones que se dieron en la meta de llegada de la maratón en la ciudad de Boston. Estas son imágenes en vivo de lo que está sucediendo esta mañana en el lugar donde se registraron las explosiones, al menos tres personas murieron y más de 130 resultaron heridas a raíz de estas dos explosiones de bombas que tuvieron lugar en la línea de llegada del maratón de Boston. Las detonaciones se produjeron en pleno centro de la ciudad y dejaron en los hospitales decenas de personas amputadas y heridos en estado crítico. También se confirmó que uno de los fallecidos es un niño de ocho años mientras que los investigadores dijeron están evaluando si se trató de atentados terroristas. El presidente estadounidense Barack Obama pidió que no se hagan conjeturas respecto de los posibles culpables y aseguró que a quienes sean hallados responsables se les hará sentir todo el peso de la ley. Las explosiones ocurrieron poco antes de las cuatro de la tarde hora argentina. También el presidente Barack Obama aseguró que va a incrementar la seguridad en los Estados Unidos si es necesario, a la par que informó a los líderes del Congreso de esta situación. Los investigadores buscan por estas horas a la persona o grupo responsable por ubicar los explosivos. Los dos dispositivos que utilizaron pólvora como explosivo fueron también resenados con rodamientos de bolas y metralla para maximizar las heridas de acuerdo a lo que señaló un funcionario de una agencia del orden que pidió no ser identificado. En este marco, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se unió a las condenas a una violencia sin sentido y manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas. De confirmarse que se trata efectivamente de un acto terrorista podría ser el primer ataque mortal de este tipo en los Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y también en Washington. Estos videos que han recorrido el mundo, emitidos por televisión y redes sociales, muestran las explosiones en un lateral de la céntrica calle del centro de Boston detrás de la valla que separaba a los espectadores de los metros finales del recorrido de esta popular carrera que se realiza anualmente en Boston y que tuvo estas dos explosiones. Tres muertos y más de 130 heridos, algunos de gravedad, el resultado de estas explosiones en Boston.